Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dardroy. El día de hoy les traigo lo que son los juegos de Pokémon Oro, Hergo y Pokémon Plata o SoulSilver completamente randomizados para Android, para quienes quieran darle un poco más de dificultad al juego. Para descargar el juego tendrán que irse a la descripción del video y ahí habrán dos links que están directamente a Mediafire, así sin publicidad. Bueno, solo lo descarguen y les quedará un archivo RAR. De igual manera en la descripción habrá otro link que se llama Dardroy, que ese lo que traen es el Drastic, y si quieren saber cómo instalarlo, los invito a ver mi video anterior, que igualmente estará en la descripción. Un Random Lock es muy similar a un Uslock, con la única diferencia es que en este, todos los Pokémon que te aparecerán serán de manera aleatoria. Y las reglas para jugar este juego son, solo puedes capturar al primer Pokémon de cada ruta, te guste o no. Si lo matas, ya no puedes capturar en esa ruta, o si se atacaban las Pokéballs, igual ya no puedes atrapar Pokémon en esa ruta. De igual manera las pociones, solo puedes usar pociones que te encuentres en la aventura, no puedes comprar más. Otra regla es que no se permite el uso de Legendarios, y si en un combate todos tus Pokémon se debilitan, ya no podrás seguir jugando, se dará como Game Over. Y cuando un Pokémon se te muera, tendrás que liberarlo o dejarlo guardado en el PC, de manera de ya no utilizarlo durante todo el viaje que te falta por hacer. Al final tú decidirás si quieres seguir estas reglas o no, pero el juego ahí está completamente randomizado para el que lo quiera jugar. Un saludo para August Gnocho, que fue el que me pidió este juego. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado. Saben que pueden suscribirse y darle like al video. Adiós. Un saludo para August Gnocho. ¡Suscríbete al canal!